Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Posibilidad. Mi nombre es Néstor Lucero, Senior Coach Ontológico Profesional, y es un gusto para mí poder compartir nuevamente este espacio. Le doy la bienvenida. Hoy vamos a hablar de algunos temitas que tienen que ver con nuestra manera de ser y con nuestros espacios reflexivos. Y para eso quiero valerme de una historia ya muy conocida, de un refrán muy popular que habla de quemar las naves. ¿Les suena? ¿Alguna vez habrá escuchado este refrán popular? Como tantos otros que tenemos en nuestra cotidianeidad, en nuestro transitar de manera normal y habitual en nuestra vida, de escuchar refranes. Muchas veces los escuchamos, los utilizamos, pero por ahí no tenemos la historia oficial de ese refrán, de dónde nace y cuál es el propósito con el que nace ese refrán. Evidentemente que después, a lo mejor con el largo del tiempo y con el uso mismo y también con la particularidad que le ha dado cada una de las culturas, se ha ido distorsionando su significado y hoy puede tener nada que ver con el propósito original de ese refrán. Así que quería contarles los detalles y la historia de lo que significa esto de quemar las naves. Allá Alejandro Magno, en el año 355 a.C., al llegar a la costa de Fenicia, vio cómo los soldados enemigos de ese lugar a donde iban a invadir y a conquistar, usted sabe muy bien de que este emperador fue uno de los que tuvo el reino más grande de su época y era una persona sumamente ambiciosa, inteligente, estratégica y que cuando llega a las costas de Fenicia se da cuenta de que el ejército, el ejército que estaba defendiendo ese lugar que iban a conquistar, los superaba, los triplicaba prácticamente en número a todo el ejército que llevaba Alejandro Magno. Ellos llegan en sus naves por mar y desembarcan, pero en el momento de llegar, de estar acercándose a la costa, Alejandro Magno se da cuenta de que toda su gente, toda su tropa estaba con cierto temor al ver tremendo ejército, al verse superado en números. Entonces, inteligentemente, Alejandro Magno piensa en una estrategia para motivar, para incentivar y para lograr de que eso no fuera una absoluta derrota, sino torcer la historia y no sólo torcer la historia, sino escribir una historia de éxito, una historia nueva. Él, al ver esta situación, los hace desembarcar y una vez que desembarca todas sus tropas, todos los víveres, todo el armamento y establecerse en la cabecera de playa, ordena quemar las naves. Y ese es el refrán que nosotros conocemos, ¿no? El de quemar las naves. Alejandro Magno ordena que se enciendan y se prendan fuego todas las naves en las cuales ellos habían llegado hasta territorio fenicio. Y les dijo, frente a la tropa, se pone frente a las tropas y les dice, Contemplad cómo arden los barcos. Es la única razón por la que debemos vencer, ya que de no hacerlo jamás regresaremos a nuestros hogares y ninguno de nosotros volverá a reunirse con su familia, ni podrá abandonar esta tierra que hoy despreciamos. Debemos salir victoriosos en esta batalla, pues el mar es nuestro único camino de vuelta. Caballeros, cuando regresemos a casa, lo haremos de la única forma posible, en los barcos de nuestros enemigos. Esas fueron las palabras de Alejandro Magno para incentivar, para motivar, para hacer reaccionar a la tropa, a sus propios ejércitos que lo acompañaban. Me pareció importante refrescar un poquito cuál es el origen, o al menos cuál se cree que es el origen de la historia de quemar las naves. Ha ocurrido otro episodio similar acá en la época del descubrimiento de América con la nave de los españoles, que aparentemente utilizaron también esta misma metodología. Pero los historiadores hablan de que el primero en utilizar este concepto de quemar las naves fue Alejandro Magno. Yo pensaba que qué importante que es poder entender el concepto de lo que significa quemar las naves. Y una de las primeras preguntas que me hacía es qué significan las naves. Porque ya nosotros no conquistamos territorios, pero sí vamos por los logros de la vida, por las cosas que queremos lograr en nuestra vida, por las cosas que queremos conseguir. Y me preguntaba, ¿no serán como esos territorios fenicios para nosotros? Para usted que me está escuchando, para mí. ¿No serán como esos territorios fenicios? Esas cosas que yo quiero conseguir en la vida, no es como una tierra a conquistar. Sí, podríamos utilizar la metáfora y podríamos hacer el parangón, el paralelismo entre las dos historias. Claro que podríamos hacerlo. Entonces me preguntaba, si aquello que yo quiero lograr es el territorio a conquistar, o al menos el territorio a conquistar que fue para Alejandro Magno, si este resultado que yo quiero lograr es mi fenicia, es ese lugar al que yo quiero llegar, me preguntaba, ¿cuáles serán mis naves? ¿Me explico? Yo estoy yendo a conquistar un resultado y digo, ¿cuál es el medio de transporte? ¿Cuál es el vehículo que utilizo para llegar a conquistar ese territorio? ¿Cuáles son mis naves? Llego por mar y digo, ¿cuáles son mis naves? Entonces pensaba de llevar esto de las naves a una definición que sea como cotidiana, contemporánea, actual. Y créame que llegué a esta conclusión. Hoy nuestras naves son nuestras creencias, nuestros paradigmas, nuestros hábitos, nuestra cultura, nuestras tradiciones, incluso las conversaciones que tenemos, nuestra historia, nuestra herencia emocional, nuestras relaciones, todo esto hace a lo que Alejandro Magno en su momento llamó las naves, ese elemento que lo transportó desde su propio territorio al lugar donde querían conquistar. Mire, estimado oyente, si usted quiere conquistar, lograr, obtener un nuevo resultado, va a tener que preguntarse cuáles son sus naves, cuáles son sus creencias, cuáles son su paradigma, cuáles son sus hábitos, sus tradiciones, las costumbres que usted tiene, cuáles son las conversaciones y qué relaciones está construyendo a partir de esas conversaciones, cuáles son las historias que usted cuenta del pasado, y también cuál es el relato de lo que quiere lograr a futuro. Una vez que usted pueda entender esto, va a poder preguntarse si eso que quiere conquistar, si eso que quiere lograr, lo va a poder alcanzar con esta manera de pensar, con estas creencias, con estos hábitos, con estos paradigmas, porque si no va a poder, va a necesitar quemar sus naves, estimado, va a necesitar cambiar su manera de pensar, que es un paradigma, va a tener que empezar a creer en otras cosas, que son sus creencias, va a tener que empezar a actuar de otra manera, cambiar sus hábitos, va a tener que adquirir nuevas tradiciones, va a tener que empezar a conversar diferente, a relacionarse diferente, a emocionar diferente, porque de otra manera no va a poder conquistar aquello que quiere conquistar. ¿Me explico? Así como Alejandro Magno tomó la decisión, la determinante decisión de quemar las naves para que cambie algo en su vida, usted va a tener que tener esa misma determinación, va a tener que tener esa misma convicción, ese mismo empuje en su vida y decir que necesito cambiar, que cosas necesito dejar de hacer como las hago para que aparezca ese resultado que yo quiero lograr en la vida. Pero si usted sigue creyendo en lo mismo, esto le va a costar. Si usted sigue creyendo en que los hábitos que tiene le permiten llegar a lo que quiere llegar, bueno, le va a costar. No va a poder conquistar la tierra que quiere conquistar, no va a poder concretar, disfrutar del logro que quiere conseguir, estimado oyente. Necesita revisar si en lo que cree es el vehículo correcto, es la nave correcta para conquistar el lugar que quiere conquistar, porque si no lo es, va a tener que quemar sus naves. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las naves que necesita quemar? Porque no en todo lo que cree hay que dejar de creer. Habrá cosas que quiere conservar de todas sus creencias, habrá muchas que tienen que ver con su identidad y que no quiere y no necesita quemar. Pero habrá otras tantas creencias que al revisarlas, al reflexionarlas, se da cuenta de que es precisamente creer en lo que cree lo que no le permite llegar al lugar donde quiere llegar. Por ejemplo, si usted cree que tener buenos ingresos, abundantes ingresos, es de personas delincuentes y difícilmente se va a poder relacionar con el fluir del dinero, de las finanzas en su vida. ¿Me sigue? Si usted cree que las conversaciones no construyen relaciones, y bueno, no va a conversar, o va a tener muy pocas relaciones, va a tener muy pocas personas que lo ayuden y que lo acompañen a concretar lo que usted quiere conquistar. ¿Me explico? Ahí está la creencia. Si usted se levanta todos los días a las 10 de la mañana y después se queja de que no consigue trabajo, de que no le alcanza el día para lograr lo que quiere lograr, que la verdad que se siente insatisfecho por los resultados de su vida, bueno, tendrá que cambiar sus hábitos, levantarse a las 6 de la mañana y no levantarse a las 6 de la mañana a ver una película o a tomar mate, levantarse a las 6 de la mañana a trabajar, a poner en marcha ese proyecto que usted está buscando concretar. ¿Me sigue? Tendrá que empezar a conversar diferente. Por eso, ¿cuáles son las naves? ¿Cuáles son las creencias, paradigmas, hábitos, relaciones, conversación, historia o lo que usted quiera que necesita quemar? Porque le pregunto esto, ¿cuál es el precio que paga por creer en lo que cree? ¿Cuál es el precio que usted paga por tener los hábitos que tiene? ¿Cuál es el precio que usted paga por emocionar de la manera que emociona? También podría preguntarle ¿Cuál es el precio que puede pagar por cambiar de una creencia? Claro, no es sencillo, no estoy diciendo que lo sea, ni estoy menospreciando el esfuerzo, la energía, el trabajo que requiere cambiar una manera de pensar, cambiar una creencia. No estoy diciendo que eso no cueste, no estoy diciendo que eso no valga, no, estimado oyente. Lo que estoy diciendo es que si usted sigue en su vida como viene, está pagando un precio. Eso no es gratis. Pero si usted decide, se convence de que necesita pensar diferente, está pagando un precio. Si usted está convencido y tiene la determinación de ir por una nueva manera de pensar, también está pagando un precio. Pero este precio, querido oyente, este precio es un precio elegido, consciente, en donde usted sabe a ciencia cierta, despierto, que está eligiendo esto y no aquello, y que está pagando un precio por esto y no por aquello. ¿Me sigue? Eso es lo importante. No solo determinar cuáles son las naves, metafóricamente hablando, cuáles son las naves que usted necesita quemar en su vida, sino cuál es el precio de pagarlas. Porque una vez que usted desembarcó, una vez que usted quemó esa creencia, quemó esa nave, quemó ese paradigma, una vez que usted tomó la determinación de desembarcar en aquel proyecto que quiere lograr, créame que va a necesitar de toda la convicción y de toda la determinación para ir por aquello que usted quiere. Por lo tanto, si usted no acciona, paga un precio, pero si usted acciona, también lo paga. Y es preferible pagar un precio por alguna acción elegida y no pagar un precio por la inacción, por la desidia, por dejarme al abandono. Hubiera sido por ahí un acto pleno de cobardía, haber vuelto en las naves al ver que ese ejército fenicio los triplicaba. Sin embargo, Alejandro Magno dijo, voy por más, no he hecho tremendo viaje para nada. Y digo, ¿cuántos años de su vida usted lleva detrás de su proyecto? ¿Cuántos años de su vida usted ya lleva vivido y todavía no logra conquistar lo que quiere conquistar? ¿Cuántos años de su vida lleva invertido en una familia, en una relación, en una pareja, en un trabajo, en una amistad, en un proyecto? ¿Cuántos años de su vida, cuánto esfuerzo, cuánto trabajo, cuánto dinero invertido y todavía no logra lo que quiere lograr? Bueno, simplemente porque hay una nave, dos, tres, cien, eso lo va a determinar usted. Pero hay ciertas naves que usted necesita quemar, necesita pensar diferente, dejar de pagar el precio, de pensar de la misma manera y empezar a pagar el precio por una creencia, por una manera de pensar que realmente lo lleve a eso que quiere llegar. Cuando pensaba en compartirle esto de Alejandro Magno y de la famosa frase, quemar las naves, me preguntaba también, ¿cuáles son las naves que necesito crear? ¿En qué, en esto que decía Alejandro Magno, volveremos en las naves del enemigo? Unas nuevas naves, no son las que ellos venían, son naves nuevas. Y me preguntaba, ¿cuáles son las nuevas creencias en las que necesita creer? ¿Cuáles son los nuevos paradigmas, las nuevas maneras de pensar que necesita incorporar a su vida? ¿Cuáles son los nuevos hábitos que usted necesita adquirir para poder lograr aquello que quiere lograr? Y si esos no existen, si esas naves no existen, ¿está dispuesto a crearlas? Si esa manera de pensar no existe, ¿está dispuesto a crearla? ¿Está convencido de pagar el precio, de crear una nueva manera de pensar en pos de lograr un objetivo? Porque si lo está, eso se llama convicción. Si usted está convencido, eso se llama determinación. Y créame, querido oyente, esa es la actitud que necesitamos para vivir. Una actitud en donde no me conformo de que las cosas son como son, sino que me pregunto, ¿qué puedo hacer para que esto sea como yo me imagino, deseo, quiero y elijo que sean? ¿Ve la diferencia? Entonces pregúntese, ¿cuáles son las naves que tiene que quemar? Y también pregúntese, ¿cuáles son las naves que tiene que crear para su nuevo logro? Y también cuando pensaba en esto de acompañarlos y de compartir este refrán popular de quemar las naves, me preguntaba, ¿cuáles son las características que lo van a convertir en ese Alejandro Magno? ¿Cuáles son las condiciones, las propiedades, las situaciones, las circunstancias, todos los ingredientes que usted necesita crear, que usted necesita ajustar, para que esta nueva manera de pensar le permita lograr el logro? Y no es redundante, ese logro nosotros cuando hablamos de logros hablamos de resultados, pero créame que alcanzar un logro tiene una significación mayor, que es el reconocimiento, es la validación de un proceso, es el logro por el logro mismo, es la celebración por la celebración misma, es el festejo de haber llegado al resultado por el cual usted se esforzó, por el cual usted pagó un precio, por el cual usted quemó su vieja nave y creó las nuevas. ¿Qué necesita usted para ser el Alejandro Magno de su vida? ¿Se lo ha preguntado? ¿Qué características necesita adquirir? ¿Qué otras características personales necesita modificar? De las que ya tiene, ¿no? ¿Qué características necesita conservar? Porque están bárbaras, son funcionales, articulan perfectamente con aquello que usted quiere lograr. ¿Y cuáles características necesita adquirir que no las tiene? Para convertirse en este líder personal, en este Alejandro Magno, en esta persona determinada que va por sus propios logros. ¿Qué necesita? Y si todavía no sabe qué necesita, puede pasar de que no se haya mirado suficiente. De que no haya tenido una mirada introspectiva que le permita reconocer cuáles son sus fortalezas y también poner en evidencia cuáles son sus debilidades, o mejor dicho, como a mí me gusta decir, cuáles son sus oportunidades de mejora. Ahora, no estamos hablando de debilidades, sino poder entender de que estas áreas de mi vida o estas características de mi vida, en donde hoy no tengo los niveles de rendimiento que me gustaría tener, pueden ser mejoradas, pueden ser entrenadas, pueden ser desarrolladas para alcanzar niveles mayores de satisfacción. ¿Cuáles son las características que necesita adquirir? Aquellas cosas que no tiene. Pero para eso necesita tener espacios de reflexión, para conocerse. Y también puede ser de que no haya tenido la oportunidad de sentarse con distinciones a analizar su vida. Esto que hoy estamos compartiendo, basado en esta historia, en este refrán popular de quemar las naves, le va a permitir a usted repasar algunas cuestiones que tienen que ver con su vida y que no son cuestiones menores, sino que son cuestiones sumamente importantes para su vida. Porque usted, el resultado que está teniendo hoy, tiene que ver con su manera de pensar. Esas son sus naves. Tienen que ver con su manera de creer. Esas son sus naves. Por lo tanto, lo animo. Lo animo a que en este tiempo, reflexionando, pensando sobre esto de quemar las naves, y ahora que usted ya conoce la historia de dónde surge esta frase de quemar las naves, empiece a pensar cuál es el lugar que quiere conquistar, cuál es el proyecto, situación, persona, circunstancia, el logro que usted quiere conquistar, cuál va a ser su ejército, es decir, sus características, sus condiciones, lo que usted ya tiene, cuáles van a ser sus naves, es decir, las creencias en las que se mueve versus en las que necesita moverse para que pueda lograr ese resultado y conquistar ese logro, cuáles van a ser sus propias conversaciones de liderazgo, cuál va a ser su Alejandro Magno, para que usted pueda tomar las riendas de su vida, para que usted pueda timonear su propia vida, para que usted pueda dirigir su vida al lugar donde quiere dirigirla y lograr lo que quiera lograr, necesita hacerse cargo de su vida. Y este tipo de reflexiones le va a permitir a usted, sin duda, poder darse cuenta de que tiene la magnífica y la imponderable oportunidad de tomar control de su vida, de lograr los resultados que quiere lograr. Y también de cosechar la satisfacción que significa haber sido el protagonista de los propios procesos de transformación personal. Así que lo animo, lo animo a que piense en esto de quemar las naves, lo animo a que piense en ponerse un objetivo para lograr esas tierras a conquistar, lo animo a que revise y repase sus propias características, lo animo a que pase por un proceso de transformación, lo animo a que busque en su interior ese líder que necesita, que requiere en esta etapa de su vida. Lo animo a que sea usted su propio Alejandro Magno y que vaya, que conquiste, que converse de posibilidad, que logre aquellas cosas que quiere lograr. Espero que le haya sido de muchísima utilidad, al menos lo compartimos desde ahí, esa es la intención de ser contribución, de ser un aporte para usted que me está escuchando y seguramente nos estaremos viendo en los próximos programas. Les dejo un fuerte abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos, otro programa más de Hablemos de Posibilidad. Muchas gracias, hasta la próxima.